El aceptar la integración, porque más allá de todo, somos mestizos, somos mestizos. ¿Y cuáles son las líneas de acción que tiene este movimiento, concretos, así en lo económico, en lo político? Y luego, justo eso también preguntaba una chica. Claro. Y el problema económico, porque es una herramienta que también es empoderamiento. Totalmente. Por supuesto. Totalmente. Por supuesto, que es lo que nosotros decimos. Te estudios, te da otra fuerza totalmente, y en eso nosotras hemos tenido un privilegio. Yo me considero privilegiada dentro de la hermandad panafricana, gracias a lo que hemos podido estudiar, tener cierto acceso económico suficiente, digamos. Porque aquí, hoy escuchaba, por ejemplo, que hay una... Lo mismo cada uno sabrá. Claro. Oye, escuchaban que aquí es una educación, en Argentina es una educación no arancelada, pero no es gratuita. Entonces, imagínate, o sea, caer en esto también, ¿no? Caer en cuenta de esto, de que no es arancelada, pero tampoco hablemos de gratuidad, porque todo hay un costo. Y no me imagino en esto, en nosotros, que nos puede llegar a costar un poco más también a acceder a la educación negro, creo yo, ¿no? Claro, claro, claro. Nosotros, bueno, justamente una de las principales, digamos, de nuestros principales ejes es el empoderamiento económico. Porque a partir del empoderamiento económico es como vamos a, digamos, a poder estudiar, hacer lo que, como te puedo decir, hacer lo que nosotros queramos en el sentido de educación, nuestra educación, nuestra educación, como lo hacían los Panteras Negras en su momento, nuestra educación, que nuestra gente pueda ir a las universidades, que nuestra gente tenga un lugar, tenga casa, tenga en todas partes del mundo. Y nuestro empoderamiento económico parte justamente de la unión, de la unión, de todos nosotros, porque esto no es un partido político en los que vos vayas a votar y te den una bolsa de mercadería. Es muy fácil así, pero tus necesidades quedan fuera de eso. Cuando con tu derecho hacen partidismo, no sirve, porque siempre tus derechos van a quedar afuera. Eso es tapar, querer tapar el sol con las manos. Esto va mucho más allá, es mucho más profundo. Es una cuestión primero de educación. Primero de educación. ¿Y en qué consiste esta educación panafricanista, esta ideología panafricanista? En que vos tenés que tener claro qué sos y qué es lo que querés. A partir de lo que vos entiendas de qué es lo que sos, vas a saber qué es lo que querés. Para vos, para tu raza. Y actuar, accionar desde ese punto. Es muy fácil irse a un partido político, como hoy en día los hay, que te pueda dar la posibilidad quizás de darle a este, darle al otro, pero con eso no solucionás. Porque con eso vas tapando baches, pero no empoderás, no le generás autodeterminación a la persona. En este caso, a nosotros los negros, no les generás autodeterminación. Siempre vas a vivir enganchado de una dádiva que a vos te va a permitir hacer cosas, pero limitadas, porque si vos haces fuera de eso, se te corta. Y lo que hay que lograr es hacer, implantar nuestra ideología sin necesidad de andarle pidiendo permiso a nadie. Pero para eso hay que tener una educación y una conciencia de negritud. Y además de eso, la actitud. Porque vos te podés reconocer, pero quizás tenés miedo y no querés hacerlo. Claro, a eso es lo que me refiero yo. Claro, porque todo parte... Es que por eso nosotros... O sea, a eso es lo que voy, como movimiento. Por eso, como movimiento... Personas que están trabajando para lo mismo. Exactamente. Y como movimiento... ¿A dónde se encara, digamos? ¿A dónde se va? Y ¿a dónde se encara? A eso justamente. A la unidad. Y que por medio de la unidad podamos encarar... En este caso en Argentina, que es muy nuevo. Porque si yo te digo en España, en España ya están encarando muchas cosas hace rato. O sea, lo único es tejiendo redes entre ustedes. Tejiendo redes, llegando a las escuelas. Exactamente. Mostrando estas personalidades que tiene la historia latinoamericana. Primero tenés que crear conciencia. Claro, y yo sé si hay que agruparse, digamos. Por supuesto. Porque uno solo obviamente no puede. Por supuesto. Porque yo soy de San Juan. Yo ahora estoy acá. Hay otra compañera en Córdoba. Hay otra compañera... Que compartimos las mismas ideas. Pero nos tenemos que juntar para poder empujar y entrar en ese núcleo. Y hacernos valer como movimiento. No, 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 no. Pero fíjate vos que es... Porque entiendo cómo funciona. Claro. Pero fíjate... Particularmente para africanistas. Claro. ¿Sabés por qué? Porque todos están acostumbrados a nivel global, digamos, a esta lucha muy individualista. Y la lucha individualista es lo que hace que yo me vaya para aquel movimiento. Que yo me vaya para el otro y de ahí voy recogiendo agua para mi costal. Nada más. O para un cierto sector. Entonces, la lucha individualista no sirve. Y menos individualista y quererla mostrar como colectiva tampoco sirve. Porque en la práctica te das cuenta que muchos hermanos quedan afuera. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace esa lucha colectiva? Porque no hay una conciencia de negritud. Porque no hay una actitud de lucha. Porque no se conoce nuestra lucha de base. Entonces, cuando vos le haces conocer a la gente, voy a decir, porque podés entrar vos, podés entrar vos. Podés entrar sin necesidad, digamos, decir, tengo a alguien negro en la familia, voy a entrar. Porque, como te digo, nosotros tenemos compañeros en otras partes del mundo que son blancos. Y que apoyan la lucha del panafricanismo. Y no necesariamente tienen que tener un negro en la familia. Entonces, ¿qué es lo principal? Crear la conciencia. De esa conciencia, tener la actitud y agruparse para poder luchar. Te pongo un ejemplo. ¿Qué hicieron los Panteras Negras? Los Panteras Negras no fueron un grupito de desalmados. Los Panteras Negras hicieron lo que hacía Marcus Garvey. ¿Qué hacía Marcus Garvey? Marcus Garvey se tomó el trabajo de que cuando salió de Jamaica, antes de sus 40 años, Marcus Garvey ya tenía universidades. Ya tenía flotas de barcos, Black Star Line, ya tenía un ejército de mujeres, enfermeras, negocios manejados por negros. Entonces, agrupaba artistas y deportistas con conciencia panafricanista. Y eso era un grupo de gente artista, por ejemplo. Se agrupa Carla, te agrupás vos, te agrupás vos, con conciencia panafricanista. Y dentro de su arte, dentro de su arte, comparten la ideología panafricanista. Y la llevan a cabo. Y actúan y participan. Todo eso lo hizo Marcus Garvey antes de sus 40 años. Y te estoy hablando del 1900 y pico. O sea, no te estoy hablando de... Te estoy hablando de alguien solo que llevó sus ideas a cabo. Y que pudo. ¿Y cómo lo logró? Hablando. Hablando en las plantaciones. Creando conciencia. Porque mucha gente le tenía miedo al Cucuclán. Aquí no tenemos el Cucuclán. Ay, gracias a Dios. Pero... Pasado, horrible pasado. Claro. Horrible pasado. Qué fantasmas. Y bueno, y te imaginás que en esa época... Te imaginás que en esa época... La gente no... Había muchos negros que no querían meterse en eso. Y claro, como para meterse. Porque te mataban. Con lo hermoso que es vivir. Y disfrutar de la vida. Y bueno, entonces por eso. Es crear conciencia. Gracias a Dios. Es crear la conciencia y la educación. El negro se tiene que educar. Es lo principal. Que era lo que decía Booker. Booker T. Washington fue el primer negro que fundó una universidad para negros en Estados Unidos. Y ese fue uno de los pilares de Marcus Garvey. Decime ahora aquí, siglo XX, con toda la tecnología. Quizá nos están viendo de muchos lados. ¿Dónde están las universidades negras de nuestros representantes afrodescendientes? ¿Dónde están? No están. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos que crear nosotros. Que somos libres y cimarrones. Que no estamos a merced de un puesto. Y que vamos a tapar el sol con las manos. Por eso esto no es. Esto lo hacen ver muy fácil. ¿Qué es lo que vos me decís? ¿A qué apunta? Primero a la educación. A la educación, por decirlo así, de la comunidad afrodescendiente que vive en Argentina. Nacida en Argentina. De saber nuestras raíces. Y de saber que nosotros tenemos una historia que nos permite ya agruparnos, concretar y hacer una escuela. Y manifestar lo que... Hacer una escuela. Y que deseamos a la Nostra, a la Todes, en realidad. Hacer proyectos que podamos presentar en un gobierno X, el que esté de turno, pero empujar todos por ese proyecto. Ese es el tema. No esperar que el del partido fulano mengano te empuje para que vos digas, ay, voy a salir. No, 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 salgamos. No esperemos a que esa persona, porque esa persona está para esto, no para lo que nosotros necesitamos. Igual hay que tener conciencia de que cada partido, o sea, de turno, de cada presidente de turno, o sea, tiene su ideología neoliberalista, ¿me entienden? Todas esas cuestiones como que... No importa, se puede. Ahora, por ejemplo, se también ha entrado hace 10 años que viven unos representantes de ahí de San Félix, hace 10 años que intentan llegar a... Han llegado a presentar una idea de un plan de estudio que ahora sí se va a replicar, se ha aprobado en pandemia. Se va... Creo que este año ha entrado ya en la currícula de la escuela primaria sobre lo que es la identidad afro y lo que es también incluir la fecha de María Remedio del Valle como un día, este... Conciencia... Conciencia y todo eso. Ese ha sido un proyecto enviado desde aquí de San Diego del Valle por las personas que están ahí en San Félix. Y hace 10 años que vienen tratando de hablar con secretarios de la ONU y recién el otro día han sido recibidos, pero hace 10 años. O sea, estamos hablando de... Pero por eso, imagínate, lleva sus tiempos. O sea, lleva sus tiempos, ¿me entienden? Bueno, pero ¿por qué? Porque ellos... Bueno, pero ahí vos misma estás respondiendo a una pregunta, o sea, ¿por qué llevan 10 años dando vueltas, dando vueltas? Porque no tienen apoyo. Claro. Porque cada uno está en lo suyo, cada uno está disperso en lo suyo, porque si sos negro también estás con los derechos de los indígenas. Mira, los indígenas, el movimiento indígena, el movimiento... Están todos organizados. Los únicos que no estamos organizados somos nosotros los negros. No tenemos... O sea, estamos en la lucha de todos, menos en la nuestra. Y eso no puede ser, y eso hace que esta gente... Pero lo firmo. Claro. Pero bueno. Claro. Todo bien, aguante la selva que no sea argentina. No, no, pero nosotros los tenemos que organizar porque... Es buena esta. Porque cuando los movimientos indígenas luchan, no luchan por los negros. Entonces es una realidad que hay que saberla y que hay que decirla, aunque le caiga mal, aunque sea quizás políticamente incorrecto. Pero hay que decirla porque eso hace que esta gente hace 10 años que está dando vueltas en la ONU, organismo que nunca te va a aprobar nada y que es el principal invasor de Haití, ¿no? Entonces eso hace que esta gente hace 10 años que esté dando vueltas. ¿Por qué? Porque no hay apoyo. Porque si vos se lo llevas a alguien del gobierno nacional, a una oficina de derechos humanos, te va a decir, no, pero esto no conviene. ¿Y por qué no conviene? ¿Y por qué? Las diplomacias... Claro, pero entonces, ¿para qué están? Entonces es ahí donde actúa el movimiento panafricanista, que no es ahí, actúa siempre. Es ahí donde actúa el movimiento panafricanista y es ahí donde todos tenemos que estar unidos en lucha y en conciencia. Si no, tampoco no se puede hacer. Si no, ellos van a estar 10 años, uno va a presentar un proyecto, va a estar 20, otro va a presentar otro proyecto, va a estar 15. Entonces, y siempre se va a hacer ese mito de que no cuesta mucho porque la ideología... Nosotros somos más en el mundo que cualquier ideología el movimiento panafricanista. ¿Qué pasa? No hay unión. No hay unión. En España se logran cosas, muchas cosas a nivel gubernamental, no cositas así nomás. En Estados Unidos se logran otras. Porque además ahí también tenés gente que ha sido fundadora de los Panteras Negras, el movimiento panafricanista. Entonces, es otra, es otra, también es otra... ¿Y vos, por ejemplo, tienes acceso a los formatos de las cosas que han logrado en los otros países como para adaptarlo aquí o no? Sí, es que... En cuanto a lo educativo, a lo económico... Por supuesto, inclusive yo te doy un dato, sin ir más lejos acá, de una hermana, compañera del movimiento panafricanista, que hace 30 años que ella lleva Casa de África, es la fundadora de Casa de África en Argentina, y lleva 30 años, decime, ¿alguno sabía de Casa de África? Ah, sí, no, sí, no sé, no sé quién era la fundadora. Pero ¿alguno sabe de alguna agrupación de... sí, bueno. Ahí tenés un ejemplo de invisibilización. ¿Por qué? Porque es una persona que se autogestiona. ¿De dónde ella? Ella es de Buenos Aires, es hija de Casa de África... Cabo Verdiana. Cabo Verdiana. Cabo Verdiana. Cabo Verdiana, Irene Teixeira, es la fundadora de Casa de África, y también tiene, no se dice sucursal, pero no me acuerdo la palabra técnica en este momento, tiene una sede, exactamente, en Santa Fe. ¿Qué hacen ellos? Convenios con universidades, para que nuestros hermanos inmigrantes que vengan puedan estudiar, tengan trabajo. ¿Alguna vez lo escucharon decir del gobierno nacional? No, nunca. Porque eso pasa cuando la gente se autogestiona, y se... y como quien dice, se autoempodera. Se invisibiliza, ¿por qué? Porque hay cosas que no convienen. Entonces, es un claro ejemplo, y hay videos, y hay filmación, y hay de todo. Hay de todo. ¿Qué pasa? Que todo se va, a veces, a nivel general, todo se va en proyecto. Claro. Pero es porque hay que meterse. Acá falta... Está como diluido en esta dispersión. Claro, entonces no se sabe. Yo le conversaba eso de que es tan nuevo también hablar, o sea, desde todo, partamos desde todo, ¿me entiendes? O sea, es tan nuevo hablar tanto de identidad, hablar desde el panafricanismo, hablar desde tantas cosas, porque, a vos decías hace rato, la revelación te viene a los 40 años y, o sea... No, entre comillas, toda la vida, o sea, lo he soñado, de niña lo he soñado, esto, esto. Claro, claro. ¿Me entiendes? Imagínate yo a los... Es decir, ¿cómo no puedo compartir con nadie lo que significa andar por la calle y que te digan de tal manera? Exacto, claro. Que te dicen tal cosa que... Exacto. Y yo, por ejemplo, a los 20 años... Y llorar sola, sola, porque con mi madre me podrá que agariciar todo lo que quiera, pero sentir la empatía de desesfrirlo en tu cuerpo y en tu vida. No hay nadie que... O sea... Sí. No, porque para ella es otra realidad, que es lo mismo que me pasaba a mí, o sea... Es la de tu hijo, pero realmente uno que desconfía que pueda suceder ahora de nuevo. Claro. Exacto. Entonces... Con mi sobrina me cayeron otras fichas. Claro. De nuevo, nosotros, en realidad, nosotros cómo vemos distinto a los rubios. O sea, es... Lo que pasa afuera también pasa dentro nuestro. Claro. Y en la primera hoja del libro de mamantula, rubia de ojos celestes... Entonces... Qué mujer comunitaria, qué mujer agrupadora, qué mujer que también caminó puerta a puerta, iluminando toda la Argentina y de Santiago hacia Buenos Aires. Primera, segunda hoja del libro, les voy a... Y se lo voy a mandar por foto, descubriendo lo que dice... Lo que nadie sabe son las raíces afro. De eso. Afro de mamantula, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces... Es algo que nadie se me cuenta. Mamantula. Sí, sí. Luchando, como decís vos, por las historias de todas. Totalmente. Esa empatía, esa solidaridad que tenemos. Bueno, el Anteo del Estelo, en algún momento fue 70% afro. Sí. Argentino. Sí. Entonces, de qué colores estamos hablando de qué necesitan toda la afro-argentina. Pero además esto... 100%. Si esto fue en el 80... Además esto es... Todos, 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 todos. Descentralizar lo que es Buenos Aires. Porque todo siempre se centraliza, como en la época del Virreinato, siempre todo se centraliza en Buenos Aires. Entonces, descentralizar esto y hacer la visión hacia el interior del país y decir... Santiago, madre de ciudades, bueno, imagínate. Total. Al lado de Salabina, 91% afro y es la primera, digamos, el primer asentamiento y la primera población de Santiago del Estero, ahí en Medellín. Salabina, 91% afro. Totalmente. Nadie se pierde vos a hacer ADN ahí, 100% afro. Santiago del Estero a hacer ADN, 100% afro. De hecho, ha habido un estudio aquí hace casi 20 años atrás. Yo andaba, este, que han tomado, que esto, que estudiaban los ADNs, en, nada más que aquí, bueno, poca difusión y poca gente se ha animado a ir a que le saque sangre para que le digan desde dónde son tus raíces y todo eso. ¿Cuándo fue eso? Entonces, hace años, hace años. Es un mineral, igual. Es un mineral, sí, sí. Igual era, era en estudio internacional. Entonces, ¿qué ha quedado como registro? Que ha quedado como registro que hay poca, hay poca negritud. ¿A dónde? Hay, eso sí, porque hay muy poca gente. No, 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 no. Justamente lo de tuya hay que tener mucho cuidado, quién lo hace y quién lo paga, porque justamente esos resultados son los que buscan. Este, chicas, o sea, dentro de unos diez minutitos ya, ya, sí, vamos redondeando porque, este. Hermoso, hermoso, gracias por, por convocarnos. No, por favor. A revivir esa africanidad que nos avista. Sí, a revivir y también a invitarlas, a invitarlos a todos a que se unan. A renovar. En el movimiento panafricanista, a que tomen esa actitud de legritud. ¿Cómo se puede participar? Sí, sí, ya, no sé si. ¿Alguien en el grupo? Me pasaron un número. Yo te paso, dame el tuyo, yo no tengo tu número, no tengo. Bueno. Así es. Bueno, yo acá, les quiero... Bueno, nosotros, en el movimiento panafricanista, nosotros tenemos el credo panafricanista. A pesar de que no lo ibas a comer. No, sí, 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 no, pasa que me enganché, me enganché, me enganché. Chicas, esto está hermoso, el credo, el credo, el credo panafricanista del movimiento panafricanista. ¿Eso lo puedes compartir? Sí, 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 por supuesto. Ahí te mando el... Ahí para que sepan cómo nos manejamos, cómo se maneja, a qué apuntas. Yo les paso por PDF este. Dale, dale, dale. Yo también voy a pasar la maravilla que también fui investigando a partir de llegar a Santiago. Yo redescubrí mis raíces, desde esta vibración afro que tiene Santiago, impresionante. No, sí, tremendo. Descubrí ciertos, así. Todo acierto, 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 acierto. Y yo en nuestro caso también. Y si es nuestra casa, el mundo. Mi mundo es... Todo el mundo es mío. Todo el mundo es Argentina. Nuestro. Vacunar Santiago. Te invadimos. ¿Eh? Te invadimos, Yago. Bueno, yo les quiero leer, chicas, acá el credo panafricanista, que es nuestro... El credo panafricanista, les comento. Es una resolución surgida del proceso Omoguale. Omoguale le llaman en Nigeria a Malcon X, que sería el hijo que vuelve a casa. Reflexión de las 75 organizaciones negras de base en España en 1998-1999, convocada por el Partido de los Panteras Negras. El credo fue ratificado durante el Congreso de Unificación de la Escuela de Filosofía Africana en Barcelona. El Congreso Fundacional de la Federación Panafricanista en 2003, de la Universidad Complutense de Madrid, se asumió como base de doctrina ideológica de la Cuarta Internacional Garbellista Panafricanista Simarrón Rastafari. En 2019 fue actualizado durante el sexto Congreso Panafricanista en Zaragoza. El primer punto dice, todos los negros somos africanos, somos un pueblo forzado a dispersarse por todo el mundo, el cual lucha en forma separada, objetivamente hablando, tratando de resolver la misma contradicción fundamental que es la esclavitud, eurocentismo, apartheid, colonialismo e inmigración. Los africanos estamos en todas partes, nuestra lucha no es aislada, que es lo que hablábamos recién, no es aislada, sino es parte de la revolución negra mundial, donde los africanos estamos explotados y donde la lucha de liberación negra se está liberando en contra del neocolonialismo doméstico. El segundo punto del creo panafricanista dice, el centro de la conciencia revolucionaria negra está en nuestra identificación incondicional con África. No con Noruega, no, 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 con África, nosotros nos identificamos con África y mientras no se unifique un África bajo una sola nación, los negros, por más dinero, conocimiento, títulos o privilegios que tengamos en cualquier parte del mundo, estaremos huérfanos sin patria. ¿Qué es lo que pasa ahora? Esto del proyecto se ha 10 años que está, no sabemos cómo luchar, el credo panafricanista te lo está diciendo claro. Que mientras no tengamos una identificación incondicional con nuestra madre patria que es África y mientras no se unifique un África bajo una sola nación, los negros, por más dinero, conocimiento, títulos o privilegios que tengamos en cualquier parte del mundo, estaremos huérfanos sin patria. Es precisamente en torno a la lucha por liberar y unificar África lo que nos dará las bases creativas necesarias para forjar una cultura africana revolucionaria. Este debe ser el objetivo primordial de todo militante panafricanista o revolucionario negro. Es un objetivo que, si se cumple, satisfacerá las aspiraciones de todos los afrodescendientes. Logrará al mismo tiempo cumplir las metas sagradas de su excelencia el Honorable Marcos Garvey, que fue quien llevó a cabo a la práctica todo esto que yo les comentaba recién. Creo en la espiritualidad, humanidad y genio de la comunidad negra, así como en la exigencia de tierras como reflejo de la búsqueda de estos valores que se resumen en nuestra bandera roja, negra y verde. roja de la sangre de llamada por los esclavistas, verde de las riquezas del sol africano y negra de nuestro pueblo negro. Es la bandera que nos identifica como panafricanistas. Los pueblos africanos somos profundamente místicos, no seculares por el tipo de contacto que tenemos con la tierra y desde Kemet, esta espiritualidad mística se opone a la modernidad. Los negros hemos sido negados centenariamente y debemos estar reconectados, haciendo revivir nuestro pasado en un tiempo presente mesiánico, desde el espíritu comunal afrocentrado, que es contrario al eurocentrismo colonialista, socialburgués y que al contrario supera y descubre otra concepción del presente. Eso es uno de los puntos, bueno ya nos están apurando acá, pero les voy a leer el punto 5, creo que el panafricanismo es una revolución y no hay panafricanismo sin compromiso, sin quilombo o palenque, que es lo que hablábamos recién. Cómo llegar a los objetivos como planteaba ella y como planteaba mucha gente ahí, cómo, justamente, con compromiso. Sin compromiso no hay quilombo, no hay revolución, no se puede hacer nada. Entonces, vamos a seguir siendo negros de la casa siempre y arrimados a un Estado que solamente nos utiliza como partidismo, como objetos de voto. Y eso es lo que... El sujeto de derecho. Exacto. Y nosotros somos sujetos políticos y de derecho. Así que bueno, ya después yo les voy a pasar el credo panafricanista para que lo lean. Es hermoso. Y en buena hora que si se sienten identificados, buenísimo, porque esto no se logra si no es con unidad y con compromiso y con reconocimiento hacia uno mismo y con autodeterminación que es lo fundamental. Así que bueno, muchísimas gracias Carla. Ahora, ¿qué tal? Sí, hagamos una fotito y bueno, principalmente también agradecerles a ustedes por este despertar, por acercarse, por llegar. Creo que van a seguir sucediendo cosas. Creo que vienes pronto y quizá armarlo ya con un poco más de formalidad y todo como corresponde. Y bueno, nada, estar activos, estar activos, ir generando redes, me encanta ver tantos rostros, así que bueno, no, es esa, la unidad, para mí es algo nuevo también, como yo le decía, para mí sigue siendo todo esto nuevo, no es que esté cerrado, pero me está costando replantearme un montón de cosas, me estoy replanteando un montón de cosas, así que bueno, bienvenida, bienvenida sea todo este despertar, no, y bienvenida, bienvenida sea Lupe en nuestra vida, porque el contacto, agradecer a Lupe por el contacto también, y bueno, al movimiento panafricanista, Abui, Abui, Abui es de, está en España, en España, en Madrid, en Madrid, Él es uno de los, no sé si lo quieres compartir ahora el audio, antes que nos cerremos, antes que cerremos y... Sí, sí, no sé si se va a escuchar igual, porque aquí está medio, este celular es medio, medio bajo, pero yo les voy a leer acá, Abui, Abui es el... Él ha vivido en Argentina, ha estado en el movimiento, ¿verdad? Sí, 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 él es el fundador de la cuarta panafricanista argentina, y cofundador de los Panteras Negras de España. Así que es una... El doctor Abui, un fubea. Sí. Yo acá, bueno, veo poquito, ¿no?, pero no tengo mucha luz, pero a ver si vos puedes aquí... Aquí, bueno, voy a leer lo que es, periodista y escritor panafricanista, militante y cofundador del partido de los Panteras Negras de España y de la Cuarta Internacional Panafricanista, que de la Cuarta Internacional Panafricanista pertenecemos Latinoamérica y África y parte de países de Europa y Estados Unidos. Así que él es uno de los, digamos, de nuestro mentor del movimiento de la Cuarta Internacional, a la cual pertenece el movimiento panafricanista argentino y los movimientos panafricanistas a nivel Latinoamérica también. Así es que... Estaría bueno generar una red donde podamos enterarnos también, este, que tenga que ver con el panafricanismo aquí en Argentina, este, una red social, algo para que, porque he visto que te han hecho entrevistas, constantemente veo en el grupo, en el grupo, en el grupo comparten muchas cosas que son muy interesantes, que quizás, o alguna forma de compartirlo, ¿me entiendes? Para que esté a mano también de todos, porque no solamente somos nosotros, sino que había... Claro, y me han mandado mensajes que no llegaban y bueno, un montón de cosas. La manera es ponerlos en el grupo, integrarlos al movimiento panafricanista argentino y de ahí ir compartiendo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp es donde pasan todas las... Estamos al armado de la página, también estamos en Instagram, pero estamos al armado de la página de Facebook también, en construcción, en construcción de la página. Así es que... Bueno, yo te voy pasando los números de ellos, de ellos y ellos, este, para... Así es que... La flor ya está en el grupo. Sí, sí, sí. Bueno, vos no me has dado tu número, pero... No, yo, yo, sí, sí, yo lo tengo. Dale, dale, dale. Y integrarse al movimiento, nosotros hacemos... En el movimiento tenemos, dos veces al mes, una reunión por... ¿Virtual? Virtual, con gente también de los otros lugares y movimientos de Guinea, Honduras, Chile, Colombia... ¿Qué es la formación? Claro, que es la formación... ¿Qué es lo que estoy descubriendo de qué parte de África habrá asustido a los ancestros de mi padre? Me hice la pregunta cuando vinieron los senegaleses a bailar el niño. Ah, ya sé. Así como hacés la pregunta del cosmos, esperá porque te va a llegar la respuesta. Y en un poema apareció... Hermoso. Seguro. Raíces senegalesas ahí de la gran mayoría de los haitianos. Así que ahí nosotros hacemos siempre la reunión de grupo, con la gente que va entrando. Siempre, obviamente, lo que se pide es realmente si se están comprometidos, un compromiso y una constancia. Y esta, digamos, es una puerta que se nos abre a todos. A todos, negros y no negros, que también comparten las ideas del panafricanismo. Y que...